¡Hola niños! Espero que estén súper bien en casa. Iniciamos nuestra actividad cantando. Hola para ti, hola para mí, hola para todos los niños de infantil. Hola para ti, hola para mí, hola para todos los profes de infantil. Hola, hola para todos los niños de infantil. En los cielos manijeros me pongo el sombrero, se me caen con el bánico y así termina el canto. Hola, hola para vos y para mí, hola, hola para todos los niños de infantil. Un cocodrilo se metió en la cueva, que pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva, que pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva, que pronto asomó la cabeza. Un cocodrilo se metió en la cueva, que pronto asomó la cabeza. Saco la manita, la hago bailar. La cierro, la hago bailar. Saco la otra mano, la hago bailar. La cierro, la hago y la vuelvo a bailar. Saco las dos manos, las hago bailar. La cierro, las hago y las vuelvo a bailar. La cierro, la hago bailar. Quiero poder jugar, su piedra se abre y se vuelve a cera, y a su vida se va a buscar. Estas manos quieren jugar, y se abrazan para bailar, y se aburran, no se marchan ya, porque es hora de descansar. A mis manos, a mis manos, yo las duermo, y las paseo, y las paseo. A mis manos, a mis manos, yo las duermo, y las paseo haciendo así. Haciendo ruido, y un poco ruido, volcamos los pies, las manos también. Y haciendo ruido, y mucho ruido, volcamos los pies, las manos también. Ya mis manos se despiertan, y te van a saludar. Se salen con una vuelta, y después se enrollan de aquí para allá. Son mis manos divertidas, siempre salen a jugar. Suben por una escalera, y después se tiran para el tobogán. Ellas tocan la bobina, ellas te van a asustar. Oh, y después de tanto miedo, cuando están cansadas, ¡Vengan a estudiar! ¡Guau! ¡Qué bien! Quiero saber qué día llegó. Para eso vamos a completar el calendario. Le cantamos al señor caracol, para saber qué día llegó. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Para hoy, para mañana, y para toda la semana. Atención, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué día llegó? Llegó el día martes. Hoy es martes. ¿Saben martes de qué es? Martes como una mariposa. Una mariposa que hasta aquí ha llegado. Se posa en el martes. Revoloteando, trae mensajes muy divertidos. Besos, mimos, martes de amigos. Hoy es martes como mariposa. Si hoy es martes, ¿ayer qué día fue? Ayer fue lunes. Ayer fue lunes seis. Eso significa que hoy es martes siete. Hoy es martes siete. ¿Cómo se llama el mes en el que estamos? El mes de julio. ¿De qué año? Del año dos mil veinte. Hoy es martes siete de julio del año dos mil veinte. ¿Cómo? ¡Gracias!